El futuro siempre ha sido una incógnita a lo largo de la aparición del hombre pero gracias al desarrollo de su capacidad para pensar ha transformado su entorno y creado un hábitat propio que le hace superior al de otros seres. Por tanto es el futuro lo que nos hace viajar en la línea del tiempo es el futuro lo que nos mueve para crear objetos construir ciudades viajar al espacio e imaginarlo imposible. Esta trayectoria nos impulsa cada vez más a avanzar en las telecomunicaciones a crear una tecnología más sofisticada e incluso llegaremos a colonizar nuevos planetas y tal vez nuestro satélite todo esto gracias al esfuerzo humano e intelectual nuestro mundo habrá cambiado lo que fue un pasado se convirtió en presente y el presente será un futuro tal vez maravilloso o no. Ya que esto dependerá de la mano del hombre.